En un momento en Ventaneando, el padre de Pedro Fernández quiere hacer las paces con su hijo y todo a raíz de la exclusiva que Patti Chapoy sostuvo con el cantante. Edgar Vivar sufre tremenda caída, estuvo a punto de pegarse en la nuca. Insólito pero cierto, los hijos de Jenny Rivera visitaron el paraje en donde cayó el avión de su madre en Iturbide, Nuevo León. Hablamos con el guía que los acompañó. Y siguiendo los pasos de su ex Charito Ruiz, Ernesto D'Alessio estrena romance y solo nuestra cámara captó a la nueva pareja. Esto es Ventaneando. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy con una entrevista con Ernesto D'Alessio. ¿Volvió a latir su corazoncito por una dama o no? Era justo. Todo indica que siguiendo los pasos de su ex esposa Charito Ruiz, Ernesto D'Alessio ha empezado a rehacer su vida amorosa, pues el pasado fin de semana fue visitado en el teatro donde se presenta con la obra La Dama de Negro por una misteriosa joven regiomontana quien llegó queriendo pasar desapercibida a sentarse entre el público. Pero, ¿qué dice Ernesto sobre este posible nuevo romance? Yo vi a una chica. ¿Es tu pareja? No, no, claro que no. Es una compañera, es una amiga de Monterrey que acaba de llegar a México y viene a ver la obra, pero no es algo que yo esté buscando, ni mucho menos. Pero no, o sea, si yo salgo con alguien así bien formalmente y les digo, es mi novia, se los digo, no tengo ningún problema. En otros temas, Ernesto compartió los sucesos paranormales que ha vivido sobre el escenario de la legendaria obra La Dama de Negro. En una ocasión sentí como una persona me tomó del hombro que yo estaba dando función con el maestro Alejandro Tomasi. Me tocó alternar con él. Y cuando terminó la función yo fui a preguntarle si él había estado adentro de la escena. Me dijo, no, Ernesto, yo en esa parte estoy... Ahí hay unas higuitas atrás en donde se sientan ellos y entonces fue verdaderamente terrorífico. La obra que se escenifica en el Teatro Ophelia literalmente le ha pasado factura física. Porque necesitamos oscuros totales. Yo ya me he caído aquí, me fracturé uno de los dedos, caí arriba de la gente, yo me he abierto la cabeza. Hemos tenido que parar la función para que me cosan y me metieron seis puntadas y regresamos a continuar con la función. O sea, a todos nos ha pasado. Con imágenes de Milton Salgado, paraventaneando con información de Alejandra Sánchez. Tiene casi 30 años la Dama de Negro Patela. De las más lojeras. La he visto varias veces ahí en ese teatro. Ha recorrido a muchos. Es muy buena. Hemos de velado placas. Tú de las ochocientas. De las ochocientas. Uy, imagínate, ¿en cuántas irán? No, pero con Atala, pero muy al principio de que Atala regresó aventaneando. O sea, ¿qué hace? Tiene muchísimas años. Tiene unas tres mil. Oye, Pati, bueno, justamente como veíamos en la nota, Ernesto D'Alessio llegó muy bien acompañado de una chica que él dice en la entrevista, le dijo a mi amiga Janas, que solamente es una amiga conocida de Monterrey que vino a verlo. Que vino específicamente a verlo. Pero bueno, a lo mejor se están conociendo y no se quiere adelantar a decir si es mi novia porque a lo mejor y no amarra el asunto. Y además tiene hijos y demás, entonces dice mejor... Y si Charito ya también rehizo su vida, pues él también puede. Ay, tiene todo el derecho. Y si ya tenían tiempo intentándolo y no logró nada, pues está bien. Está bueno. Creo yo. Están guapos jóvenes los dos. Oye, pero y Jorge D'Alessio, el hermano y Marichelo, así como muchísima gente, tenía su departamento en Acapulco. Fue una tristeza cuando fueron a ver cómo quedó. Cómo quedó. Qué pena. En ese mueble. Veamos. A casi seis meses de que el huracán Otis devastara Acapulco, Guerrero y comunidades aledañas, Jorge D'Alessio y Marichelo Puente compartieron el emotivo momento que vivieron hace unos días al regresar a su departamento, mismo que sufrió daños severos. Lloramos cuando entramos al departamento porque pues sí, nos costó unos meses poderlo levantar, pero lloramos. Hay muchos vecinos que queremos, amamos Acapulco. Creo que poco a poco se va a levantar. Es complicado, no está fácil, ¿no? Pero sí, amamos regresar. Ya estamos buscando otros días libres para regresar porque ese es nuestro lugar feliz. Y pues bueno, fue muy emocionante para los dos. Para mis hijos también regresar a Acapulco, también estaban felices. ¿Hacer quizás un concierto de matute allá para jalar gente? Ya está programado 28 de diciembre, Arena GNP. Sí, súper. En la temporada de diciembre, que esperemos que esta temporada de diciembre esté muy alegre en Acapulco, pues ya saben, el 28, el Día de los Santos Inocentes, agárrense en la Arena GNP. En temas familiares, Jorge reveló cómo él y sus hermanos sorprendieron a su mamá Lupita D'Alessio en su cumpleaños hace un mes. Yo tuve un concierto un día antes en la Plaza de Toros de Pachuca. Dije, mamá, no llego. Y Ernesto tuvo teatro. Entonces nos pusimos de acuerdo y pudimos llegar y pues fue muy bonita la sorpresa. Verla tan contenta, pues eso para un hijo es maravilloso, ¿sabes? Ver a tus papás felices, eso es algo bonito. Respecto a si es verdad que Anais sufre secuelas por el accidente en su oído que sufrió durante la gira de RBD, así respondieron. Ay, muy bien, perfecta. Hombre, ya está espectacular. Ya está hasta oyendo tu pregunta. Con imágenes de Joaquín Bravo para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Y bueno, tenemos noticias de Dulce. Este es un audio que ella nos envía desde el hospital, donde se encuentra recuperándose de una operación de un tumor en uno de los riñones. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues yo, como ya se supo, estoy prácticamente saliendo de una operación. Me fue muy bien, me sacaron un tumor de un riñón. Afortunadamente, era un tumor benigno, cosa que a todos nos da mucha tranquilidad, la familia y todos, pues estamos ya muy tranquilos y muy contentos. Sí, estoy adolorida, como no. Fue una operación por la paroscopía, pero aún así, pues, todas estas cosas son un poquito dolorosas. Estoy cuidándome y tomando mucha agua y siguiendo las indicaciones del doctor. Un poquito sedada, un poquito golpeada por el proceso, pero bueno, es parte de él y lo importante es que seguimos adelante, vamos para arriba, trabajar, hacer muchas presentaciones y a seguir disfrutando de esta vida tan hermosa. Les mando muchos saludos a todos. Gracias, Dulce, y deseamos que te recuperes rapidito. Me da muchísimo gusto recibir en el foro de Ventaneando a Laureano Brizuela. ¡Bien! ¡Bienvenido siempre! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y bueno, hoy con la noticia de que vas a Lunario, ¿cuándo te presentas? Este jueves 18. ¡Ah, ya! Sí, sí, pasado mañana. ¡Sí! Pasado mañana estamos ahí. ¡Fantástico! Y con la suerte de que uno siempre comprueba que hay gente que te acompaña a lo largo de las décadas, ¿no? Lo que pasa es que has tenido muchísimos éxitos, Laureano, y siempre, obviamente, la nostalgia nos llama, ¿no? Y el talento, y la voz, y la interpretación. Yo creo que las 80 se han marcado una década que más que nostalgia, diría yo, siguen presentes, ¿no? Siguen presentes por la calidad con que se pretenden Por el talento de todos, sí. No se permitía cualquier tipo de producto, no se permitía que tú sacaras un tema que no dijera cosas importantes al radio y a los medios. ¿Y ahora? Y eso, bueno, el ahora, aunque el ahora es lo que importa, ¿no? Porque vivimos el ahora, pero hay cosas que sí han trascendido en el tiempo y creo que es importantísimo que sigan vigentes y es esa gente la que te acompañó la que te lo hace vigente, ¿no? Claro, claro. Entonces, es un orgullo decir que uno tiene un público cautivo desde que estaban en la prepa y que siguen creciendo y hoy le incentivan y alimentan a sus hijos con la misma información, ¿no? Que hace falta. Perdón, pero también tiene usted el deseo de atraer nuevo público, también trabaja en nuevos sonidos, en nuevas tendencias. Claro, siempre hay un nuevo público, siempre hay una forma de buscar sonidos contemporáneos, sonidos contemporáneos de lo que se está haciendo bien, sobre todo, va a sonar a lo mejor medio raro para algunos porque yo siempre hablo de que hemos sido influenciados por los sajones en la calidad, con la calidad con que ellos afrontaron la década de 70s y 80s y establecieron un parámetro de calidad que los latinos lo tomamos y lo tomamos en serio. Claro. Y eso tiene que seguir vigente ahora porque los, de hecho, los sajones nos siguen sorprendiendo años tras año con productos impresionantemente bellos. Claro. En medio de toda esta vorágine tan, tan, tan poco, tan denostada y con muchas razones, con que el mundo latino ha propuesto cosas musicales en los últimos casi 20 años, ya dura mucho esto, ¿no? Claro. Pero siempre hay a la par toda una suerte de producciones y de dedicación a querer hacer buena música con buenas canciones, con contenido. Se habla mucho de todo lo que está pasando cuando tú dijiste algo de la hora. Sí, los conmigo estompados, el reggaetón. ¿Qué te digo? Siempre han habido, han habido, en el medio de toda la oferta hermosísima que tenían los 80's, aparecieron grupitos que no duraron casi nada. Es cierto. Y aparecieron solistas y que después inclusive hasta le quitaron Grammys, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero creo que eso te da la pauta de que la calidad siempre se impone. Claro. Sí. Y la gente... Y además tenemos que entender, Laureano, que hay nuevas generaciones que traen propuestas que te gustan o no te gustan. Es cierto, ¿no? Hay una frase que el otro día la escuché y la escuché de gente muy seria. Estamos hablando de gente como McCartney o gente como... como este... el que era el solista de esta banda tan maravillosa que fue Journey. Hay una especie de culto a la mediocridad, ¿no? en todo sentido y eso ha permeado no solamente en la música, ha permeado socialmente. Exactamente. El lenguaje se desvirtuó. Sí. Totalmente. La gente pretende tirar al olvido cosas que han sido maravillosas hasta hoy. Nos han acompañado tan... Cuando se habla de conservadurismo mucha gente lo toma por la esfera política y no. No. Ser conservador de buenas costumbres, de buenos hábitos, de filosofías sociales que nos ayudaron, es maravilloso y eso ha acompañado la música, la música o el arte en general, ¿no? Claro. Y creo que eso debe preservarse y adherirle si tecnologías maravillosas que tenemos hoy, ¿no? Por supuesto. O se pueden hacer cosas maravillosas inclusive en un estudio completamente digital. Yo soy partidario todavía de lo orgánico. A mí me gusta ver a la banda tocando en vivo dentro de un estudio. Es que es fantástico, claro. Sientes la respiración del instrumento y del mismo ejecutante, El claro del... Entonces, yo soy partidario de eso. Y eso es lo que vamos a ofrecer un poco este jueves, el lunario. ¿Algún invitado especial? Hay una sorpresita. Yo prefiero que este sea un encuentro mío. Que sea sorpresa. Eso. Y va a haber a lo mejor un tipo muy emblemático de este mundo dado en llamar el mundo del rock que hoy es un mundo muy amplio. El rock es una cultura que se comió todos los géneros. Así es. No va a faltar alguien que de pronto haga reggaeton rock, ¿no? Por ahí. Sí. Ok. Quizá eso enaltezca a este género tan digitalizado y tan robótico, ¿no? Sí. Y tan falta de alma, ¿no? Sensibilidad. Ojalá que haya un verdad y yo no lo voy a hacer. Claro, claro. Yo no lo quiero hacer, pero bueno. Pero sí va a ir una persona que sí es un representante emblemático de este mundo del rock, ¿no? Pero nada, eso va a ser un encuentro entre el público que me ha seguido décadas a mí y mi música, ¿no? Claro. La cita, ¿qué hora es? Es a las 9 de la noche en el lunario del Auditorio Nacional. 9 de la noche. Fantástico. Y creo que va a ser un encuentro muy rico. Está todo vendido hace como 3, 4 semanas y de hecho quiero invitar gente y no puedo porque no hay lugares físicos. A menos de que sean parados y muy arrepentados. Pero son muy estrictos. Esta gente del lunario, yo los quiero mucho porque ya lo hice muchas veces, pero es muy estricta la gente y no te dejan y estamos... Pero bueno, lo puedes repetir pronto, ¿no? Estaba tan llena la agenda que tomamos esta fecha nada más y creo que vamos a repetirlo muy pronto, ¿no? Sí, seguramente. Muy bien. Así que bueno, ya anunciaremos otros lugares donde vamos a ir este año, pero ya me voy a decir si tú quieres y me invitas. Claro que sí, Laureano. Pero por ahora le quiero agradecer a toda la gente que va a asistir el apoyo, el apoyo incondicional de tanto tiempo. Estamos hablando de 30 y pico, 30 y largos años. De música. Y perdurando. Qué maravilla, Laureano. Como todos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Exacto. Bueno, pues la cita... Queda todavía un largo camino que recorrer, pero aquí tenemos ejemplos de que las cosas cuando se hacen bien duran toda la vida. Duran. Duran mucho tiempo. Y bueno, la cita es este jueves en punto de las 9 en el Lunario. Muchísimas gracias, Laureano. A ti, Pati, como siempre. Amigos de toda la vida. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a otra información. Mariana Robles denunció a Cintia Butrón Contreras, ex esposa de Nicandro Díaz, así como a sus hijos Victoria y Sebastián Díaz, porque se han dedicado a amenazarla permanentemente y le han impedido que ella entre a la casa en la que convivía con Nicandro para recoger sus pertenencias. Ay, no. Esta información nos la está pasando rápida. Mira. Ahí está la denuncia. Aquí tenemos la denuncia que dice que la hoy víctima Mariana Robles Ortiz dado el relato que hace de los hechos se está... Hoy ya me lo quitaron, ya no alcanzé a verlo, perdón. Violencia patrimonial. Pero bueno, es el documento que avala esto que estamos diciendo que los denunció por amenazas. Exactamente. De repente, tal pareciera como si la culparan de que ella tuvo la culpa del accidente. Es un accidente. Acuérdate que ni la dejaron ir al velorio. Pero esa soñaza... Y las autoridades le otorgaron medidas de protección. Qué bueno. Para que no se acerquen a ella y paren un poquito las amenazas. Qué bueno. Pero sí, qué tristeza, porque a ver, también ella vivió un duelo. Ella era la pareja de Nicandro. Ella venía con... Es más, ella resultó lesionada también de dicho accidente. Sobrevivió. Ahora tenemos entrevista con Mariana Robles y su abogado que es Rodrigo Pastrana. Esto en el reclusorio norte. Mariana, buenos días. ¿Cómo están? Licenciado. Pues, ¿para qué nos pueden decir de este día? Pues, bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo una audiencia junto con todo el equipo legal de la señorita Mariana en el cual estamos solicitando un orden de restricción para salvaguardar su protección. Señoras, es todo lo que les podemos decir por ahora y en un rato más que salgamos esperamos darles más información. ¿Han habido algún tipo de amenaza? Sí, han habido varias amenazas en contra de la seguridad de la persona de Mariana, pero bueno, ya estamos haciendo todo lo correspondiente con las autoridades, nos han apoyado mucho las autoridades en este tema y esperamos en un rato más poderles dar más información. ¿De qué forma han sido esas amenazas? Por ahora nada más les vamos a poder decir eso, en un ratito más que acabemos la audiencia les daremos más datos al respecto. Mariana, nada más rápido, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás? Es triste, triste, preocupada y bueno, pues a ver qué sigue. Aparte del dolor de la pérdida. Esto es recientemente. Estos grupos apenas iban entrando, Pati, la audiencia, ya salieron, mi compañera Monserrat Rosas está ahí y nos acaba de avisar que bueno, en efecto le retiraron esa orden, no se le pueden acercar permanente, no se le pueden acercar ni a ella ni a su hija, lo que todavía no sabemos bien si ya podrá accesar al departamento y sacar lo que era. Y las amenazas. Y esta orden de restricción se va a estar revisando cada tres meses que se esté llevando a cabo todo como dice la ley. Me parece muy bien. En corto, Bad Bunny lloró durante su concierto en Nueva York y el cantante aseguró que en las últimas semanas no se ha sentido nada bien, pues a pesar de la fama, el dinero y el éxito han dado cabizbajo. Pues a tomar terapia, amigo. Y en corto, Fundación Azteca del Grupo Salinas te invita a participar en la convocatoria Cultivadoras de Agua y Clima para brindar un mundo mejor. Tienes hasta el 21 de abril para inscribirte. Y en corto, Shakira reveló las primeras fechas de su nueva gira, la cual iniciará el próximo 2 de noviembre y abarca varias ciudades de los Estados Unidos y Canadá. Y México aún no aparece en el calendario. Espero que no se le olvide a la cantante colombiana. Y en corto, la armena de la cinta Rust, Hannah Gutiérrez Reed, fue condenada a 18 meses de prisión por el homicidio involuntario de la directora de fotografía Halina Hutchins. La acusada exige que el actor Alec Baldwin también vaya a prisión. Vaya controversia. Como reacción a una entrevista que realicé para el canal de YouTube a Pedrito Fernández, su papá reacciona curiosamente gracias a la entrevista, no al abandono en el que tuvo a Pedrito Fernández. Hola, ¿qué tal? Aprovecho las redes sociales para hacer este video, dar contestación a la entrevista que hace un par de días dio mi hijo Pedro. Este, entonces, pues, aquí vamos. Hijo, te digo esto, de verdad, me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sientes o te sentiste muy abandonado en aquellos años. Son errores que cometemos. Este fue uno de los míos y, este, pues, la verdad, te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre por todos los años en mi corazón. pero aquí estamos y me arrepiento y espero que un día estas palabras o este, este video te mueva un poquito, te acaricia un poquito mis palabras, tu corazón y me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente, hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo y si tú estás de acuerdo que un día puedas escucharme personalmente, qué bueno, aquí estoy para ti, hijo. Ojalá que en tu corazón esté eso, que me perdones, te quiero mucho, cuídate mucho, que Dios te cobije siempre, te amo, hijo. Pues no la debe haber amado tanto. Pues es que un padre que abandona. Ahora la duda es si ella hace todo esto que lo externó a través de redes sociales se lo dijo ya en directo a su hijo. Sí. Ojalá. Pero veamos esta parte de la entrevista que está en el canal de YouTube Papi Chapoy donde Pedro Fernández hace esta referencia. Cuando les crece la frente Yo cantaba jugando. Esa era mi diversión. ¿Cómo se da el que tú accedas a Vicente Fernández? Un amigo de la familia le pidió a Vicente que si me escuchaba cantar. Empecé a cantarle una canción que se llama Mi Terruño. Vicente se puso tristón y empezó como a llorar y me detuvo y me dijo párate, eso no, cántame una canción más alegre. Y dijo muy bien, los espero mañana en mi granja para platicar. Así empezó la historia. Me presentó ante la compañía de discos para ver qué pasaba. Creo que él es un detonador de todo esto. Y entonces, bueno, pues empecé a cantar y rápidamente se empezó a transformar todo eso. Empecé a ganar dinero, dinero que yo no administraba ni veía siquiera, pero me daba cuenta porque empezábamos a comer tres veces al día. Viajé mucho tiempo solo con mi manager, la chucha Rodríguez, era la chucha Rodríguez. Esta parte fue una parte que hoy trato de entenderla y no logro entenderla porque me costaría mucho trabajo, por ejemplo, pensar que yo puedo soltar a un hijo a los ocho, nueve años solo. Sí, claro. Y sin embargo, eso fue lo que sucedió. Gracias a Dios me encontré con personas decentes y gente que me quiso y que más que... Te cuidó. Me cuidaron. ¿No te pasaba por la cabeza por qué mis papás o mi abuelo me dejan solo? Lo que me pasaba era una tristeza inmensa porque extrañaba. Imagínate, Pati, me fui a España cuando tenía yo ocho años y nada más viajé a España con mi director artístico, con Pedro Ramírez, que fue el productor musical del disco de La Mochila Azul. Me fui a España, estuve 15 días en España y lloré todos los días en España. Pedro no sabía qué hacer conmigo. Fue realmente muy complicado. Yo debuté en un palenque en Río Verde, San Luis Potosí. Si me preguntas cuánto gané, no lo sé. No sé. No eran temas que pasaran por mí. Pero en ese momento obviamente tu papá te ve como la gallina de los huevos de oro porque veniste sin proponértelo a resolver un tema delicado. Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tal vez la misma necesidad que tenía la familia al principio no, como que no se dieron cuenta de lo que realmente estaban dejando de hacer como papás. Estoy agradecido con Dios porque gracias a eso mi familia y mis hermanos principalmente comieron, vistieron, estudiaron, hicieron muchas cosas. Y me quedo con eso. Lo demás son cosas... Pasó de todo. Mi relación no es buena y tiene mucho tiempo de no ser buena. yo tenía 12 o 13 años cuando empieza a haber conflicto. Esa es la razón porque a los 15 años yo tomo la decisión de salir y de vivir en México. Mi abuelo, mi pachuy, que es mi padre en muchos sentidos, se convirtió en mi manager, mi mejor amigo, mi mejor consejero. ¿Esa cercanía no la tuviste con tu papá o tu mamá? No. Ay, qué fuerte historia la de Pedro Fernández. Lo que desconocemos son los artistas. Muchas veces los vemos en el escenario y no sabemos de verdad todo lo que han sufrido, lo que han pasado, lo que han vivido, las carencias que han tenido. Un artista niño como Pedro que empezó muy chiquito a hacer las mejores películas que hemos visto en la televisión. O sea, que vaya la gente a ver la YouTube, por favor, que no se la puedan perder porque es una entrevista realmente conmovedora porque muy lamentablemente por eso han pasado muchos de los niños que hoy conocemos como adultos exitosos. Claro. Vayan, vayan a YouTube de Pati Chapoy. Oye, Pati, Jorge Ortiz de Pinedo, nuestro gran amigo, resulta que desde hace tiempo siempre lo vemos con un aparato que produce oxígeno. Sí, por el problema de los pulmones. Bueno, pues mira, nos dice unas cosas tremendas. Ay, Jorge. Jorge Ortiz de Pinedo no solo anhela volver a la actuación, sino también recibir pronto un doble trasplante de pulmones, pues aún le cuesta trabajo salir sin su proveedor de oxígeno a causa del EPOC que padece. El actor compartió los protocolos para ser candidato a un trasplante de órganos en nuestro país. No hay un donador en específico. Los trasplantes de pulmón, la condición de cualquier ser humano que pueda ser trasplantado tiene que estar en espera de que haya una persona que haya sufrido un accidente o una muerte de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados. Pero tiene que ser algo tan rápido porque los pulmones creo que lo que entendí es que duran seis horas. Entonces, imagínate a alguien que murió, no sé, en Atlanta y yo estoy en Miami. Entonces, tienen que correr los médicos, sacar esos pulmones, llevarlos a Miami y yo tengo que estar listo ya todo abierto para que los vuelvan a poner. Es bien complicado, es una aventura. Acuérdense que a mí me sacaron un cáncer del pulmón izquierdo y otro del pulmón derecho. Entonces, mis dos pulmones están muy afectados. Sobre si ha consultado a Toño Mauri para asesoría de este tipo de procesos médicos, comentó. Toño y yo somos amigos desde hace muchísimo, desde que llegaron a México toda su familia. Y con Graciela, bueno, trabajé en tres o cuatro telenovelas, hicimos teatro juntos y los quiero mucho a toda esa familia. Y desde luego, ahí en Miami, pues, ahí convivimos muchísimo. Ellos tienen casa allá, yo también. y estuve en la presentación de su libro y todo. Y él escribió un libro. Entonces, yo iba, yo nada más iba a poner lo mismo allá con eso, porque ya lo escribió todo. Jorge Ortiz de Pinedo y el padre José de Jesús apadrinaron la obra Todos Somos Job, protagonizada por Miguel Pizarro, la cual ofrecerá funciones en el Teatro Helénico hasta el 28 de mayo. Con imágenes de Joaquín Bravo para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Pues esperemos que ese tema lo resuelvan pronto, ¿no? Ojalá, por eso es importante, Pati, perdón que hable del tema, que la gente, pues, done sus órganos, porque cuando nos vamos, pueden ayudar a muchas personas más. A muchas personas, riñones, corazón, hígado, pulmones, las corneas, la piel, Y es importante avisarle a la familia que tú tienes el deseo de hacerlo, porque muchas veces las creencias de los demás evitan que impide, exactamente, que tus órganos puedan ser donados. Pero en otras noticias, resulta que Edgar Vivar, mientras estaba haciendo este programa de vecinos, sufre una caída que pudo haber terminado en tragedia. Ay, qué feo. Vean, nos los cuenta. El legendario actor Edgar Vivar narra en exclusiva para Ventaneando cómo fue el accidente que sufrió durante la grabación del programa a vecinos, percance que lo llevó al hospital para que le suturaran la nuca. En total, fueron siete puntadas. Sí, me tropecé y me caí hacia atrás. Y me golpeé la cabeza. Me aturdí, me aturdí mucho, eso sí, pero no, pero sí, fui consciente todo el tiempo. Y ya cuando llegué al hospital, que hicieron el aseo del herido y ya tomaron la fotografía, pues sí, es una, es una espeja de la broma. Además, un fuerte golpe y me suturaron. Tengo siete puntadas en la región occipital, sí, en la nuca, exactamente. Edgar ya se encuentra en su casa siguiendo las indicaciones médicas de reposo. Estoy en reposo, estoy en cama, estoy con analgésicos y estoy molesto porque no puedo estar acostado, recargado en la... en la... me compenso con el cariño de la gente. Estoy vivo como oído, agrumado y me siento cada vez más comprometido. Te das cuenta que hay mucha gente que está preocupada porque eso, eso alivia mucho el dolor. Se espera que Edgar Vivar regrese a los foros en el transcurso de esta misma semana, paraventaneando con información de Germán Wink. Tokio, sí. Que se recupere pronto. Así es, así será. Y bueno... Pati, ya ves que cuando se cayó el avión de la Jenny Rivera fue aquí en la sierra de Nuevo León. De Nuevo León. Bueno, aquí en México. En Iturbide. Y de Iturbide, Nuevo León. Pues resulta que hay una capillita y entonces los hijos de repente van ahí a ese lugar en donde cayó el avión y desgraciadamente falleció su mamá y acaban de ir. Pero para llegar ahí, Peter, perdón, vas a Iturbide, llegas a un punto donde ya no puedes subir más. Después de ahí tienes que caminar como dos horas hasta el punto donde cayó. La espera cierra. Pues los hijos de Jenny fueron a visitar el lugar donde murió su madre. A poco más de 11 años de la trágica muerte de Jenny Rivera, sus hijos Chiquis, Jackie, Yenica, Johnny y Michael visitaron por vez primera el paraje en Iturbide, Nuevo León, donde el 9 de diciembre de 2012 cayó el avión en el que viajaba su famosa madre. En exclusiva para Ventaneando, don Rosendo Rodríguez, propietario del lugar, relata cómo se desarrolló la singular visita. A mí me avisaron hace 15 días que querían ir al rancho a donde cayó el avión de Jenny, pero en realidad yo no sabía que iba a venir Chiquis, hasta el día 10 que vinieron. Cuando llegaron aquí fue cuando me di cuenta que venía la familia. El guía se los llevó y de regreso volvieron a llegar aquí. Aquí estuvieron, comer, comieron ahí, comieron sentados, compraron, pues abrí, refrescos. Llegaron otra vez, aquí estuvieron, aquí tomaron fotos conmigo, porque de hecho pues conmigo viene gente de ahora tomarse fotos, es muy lejos. Además, los hijos de Jenny Rivera firmaron el libro en el que don Rosendo registra las visitas al lugar e incluso comentó que Chiquis le prometió volver. Y yo todo el que viene le doy el libro para que se quiera registrar. Pues más que todo lo que ponen es el agradecimiento y las atenciones que les doy. Me dijo las chicas que pronto nos miraban otra vez. Y revela que llegaron acompañados por un equipo de producción, pues todo indica que hay un documental en puerta. Sí, sí venía. Sí, también Emilio. Venían 15. Riendo en los cámaras y a mi segundo documental. Don Rosendo compartió que anteriormente otros integrantes de la dinastía Rivera han visitado el mismo lugar. Cabo, Pedro, Rosy, Lupillo y don Pedro. Sí, todos. Pues casi todos. Sí, ahorita ya han venido todos. ¿Doña Rosa también? Sí. ¿Y don Pedro? Don Pedro. Don Pedro ha venido dos o tres veces más seguido. Para Ventaneando con información de Italia Herrera. Les platico que este fin de semana recibí una carta que remite Mauricio Javier Sepúlveda García. Este es un señor joven con síndrome de Down y me hicieron llegar esta carta que dice muy señora verdadera Pati Chapoy que te gustaría si me dejaras pasar a verlo en persona en sus manos le llegue la carta ¿saben a quién? ¿A quién? Alejandro Fernández Alejandro Fernández ojalá nos esté escuchando Alejandro Fernández porque a través de esta misiva nos está pidiendo el contactarte Alejandro para conocerte a ti a tu hijo Alex para que le abra las puertas del rancho de los tres potrillos en Jalisco y pueda platicar con ellos. se me hizo de una ternura vean nada más que bien escrita está la carta por este joven así es que Mauricio Javier Sepúlveda ya leí tu carta ya la vamos a subir también a internet para que le llegue a Alejandro Fernández y se puedan conocer ojalá 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 pero bueno pues seguimos con el tema de Patricio Cabezud Pati tenemos entrevista con Oscar Mora que es el abogado de este conductor y actor que pues todavía no ha sido detenido y nos habla pues en qué va el tema y qué es lo que sucede con este amparo. Oscar Mora uno de los abogados de Patricio Cabezud comparte en qué etapa se encuentra la suspensión que solicitaron para que no sea detenido por la reciente denuncia de abuso sexual en perjuicio de sus dos hijas menores. En este momento estamos a la espera de que se resuelva el amparo indirecto que se presentó en contra de cualquier orden de aprehensión de atención comparecencia etcétera entonces que sigue bueno vamos a combatir la orden de aprehensión de fondo pero en este inter seguramente nos van a convocar a la audiencia inicial audiencia inicial de este asunto del que derivó esta orden de aprehensión ahí vamos a conocer las pruebas que tenemos en contra qué dijeron los peritos si es que hay peritos qué dijeron los testigos si es que hay testigos y sobre eso preparar la estrategia de defensa es que en la carpeta de investigación ni siquiera hemos accedido formalmente eso lo haremos hasta que estemos en la audiencia inicial el abogado se mantuvo al margen de los audios filtrados de Aurea Zapata que sugieren que desde un inicio ella planeó poner a cabezud contra las cuerdas yo preferiría ser muy prudente en cuanto a la valoración probatoria que el tribunal de juicio oral pueda hacer primero en el asunto de violencia familiar que es el que ahorita tenemos en puerta y ya analizará su equipo legal si presentamos alguna evidencia de carácter material o algún audio o algún video insisto a partir de la imputación que se le atribuye a Patricio en esta futura audiencia inicial de imputación y sin revelar donde está su representado compartió cuál es su ánimo actualmente Patricio está inquieto por esta situación pero también consciente de la realidad consciente de la verdad y consciente de que está respaldado por sus amigos y amigas y eso seguramente le dará fuerzas para continuar afrontando esta situación con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando con información de Germán Wink que caso tan complicado caray hay un grupo de personas amigos de Patricio actores conductores de todo que lo apoyan y hay una conferencia mira ve esta conferencia de apoyo a este señor frente a las acusaciones que pesan en su contra por violencia familiar y presunto abuso sexual en perjuicio de sus dos hijas menores Patricio Cabezut ha recibido el espaldarazo de un grupo de amigos que ofrecieron una conferencia de prensa este lunes encabezados por Manlio López Contreras impulsor de la ley Manlio que busca hacer valer la presunción de inocencia de hombres y mujeres acusados injustamente de delitos sexuales la ley Manlio va a luchar hasta el último día porque la dignidad de hombres como Patricio mujeres como muchas y otros seres humanos se ha defendido hasta el último día Emir lo que estamos aquí es personas que conocemos a Patricio de hace muchos años que hemos seguido de cerca el caso que hemos convivido con él con sus hijas incluso con su mujer y lo que estamos viendo pues es totalmente alejado a lo que vivimos en nuestra realidad estoy aquí para externar mi cariño y mi respeto hacia Patricio Cabezut yo lo conozco hace más de 20 años y vengo a validar que él es un hombre íntegro con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando con información de Germán Wink y bueno Pati se nos acabó el tiempo muchas gracias por haber visto Ventaneando Peter porque no nos dejaste hablar nada a nadie a mañana este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala Ventaneando es Ventaneando desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventaneando 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventaneando